Ella me quiere como nadie me ha querido Ella me trata como nadie me ha tratado Con su amor yo tengo más de lo merecido Yo me siento bendecido cuando la tengo a mi lado Soy un hombre enamorado A mí no me falta nada Si conmigo tú estás Mami chula eres la reina Tú la diosa de mi mundo Te tengo en un pedestal Y no te quiero bajar Porque nadie me trata como tú Con un beso en la boquita Siempre por la mañanita La comida a la boquita Siempre por la tardecita Tu cosita en mi boquita Siempre por la nochecita Mami eso es amor Con un beso en la boquita Siempre por la mañanita La comida a la boquita Siempre por la tardecita Tu cosita en mi boquita Siempre por la nochecita Mami eso es amor